Parte 2 Elaboración de Estrategias Eficaces Apartado 9 Estrategias Basadas en el Cliente Página 104 En una economía libre, ningún mercado permanece homogéneo, dado que cada grupo de clientes tiene tendencia a desear un servicio ligeramente diferente. Por tanto, la corporación no puede llegar a todos los clientes con la misma eficacia. Debe hacer una distinción entre los grupos de clientes más fácilmente accesibles y aquellos más difíciles. Además, la capacidad de los competidores para responder a las necesidades de los clientes y para cubrir los distintos grupos de clientes, diferirá de la que tiene la corporación. Para establecer un margen sobre su competencia, la corporación deberá, por lo tanto, segmentar el mercado, identificando una o más series de clientes dentro del mercado total y concentrando sus esfuerzos en la satisfacción de sus necesidades. Una precisa estructuración de cada grupo de clientes proporcionará la oportunidad para establecer este tipo de diferenciación. Segmentación por Objetivos Existen dos formas de llevar a cabo una segmentación del mercado La primera es una segmentación por objetivos Es decir, de acuerdo con las distintas formas en que los diferentes clientes utilizan el producto Tomemos el café como ejemplo Hay personas que lo toman para despertarse o para mantenerse despiertas En tanto, otras consideran el café como medio para relajarse o de convivencia Descanso para tomar café durante las horas de oficina Las preferencias en sabores, la cantidad que se bebe en cada taza Y hasta el tipo de taza que se emplea para servirlo o tomarlo Son aspectos que pueden diferir entre los distintos grupos de clientes Aun cuando todos los grupos puedan ser manejados por la unidad del negocio café Entre comillas, el segmento que utiliza el café en forma recreativa Puede agruparse dentro del mercado de hospitalidad hogareña o de tiempo libre Cuando se realiza una segmentación del mercado El esfuerzo radica en dictaminar si los distintos subgrupos en efecto persiguen objetivos Lo bastante diferentes entre sí Como para que la corporación o los competidores Ofrezcan servicios o productos diferenciados Las diferencias obvias en edad, raza, profesión, región, tamaño de la familia, etc. Pueden usarse como base para la segmentación Pero por lo general Estos aspectos constituyen clases estadísticas muy convenientes Mas no por ello segmentos estratégicos Las diferencias per se No son lo bastante buenas En tanto no representen objetivos diferenciales De cada segmento Que puedan reflejarse en la forma En que la corporación deba atacar el mercado Es por ello Que es tan importante entender Los distintos matices de los deseos de los clientes El comportamiento de los clientes Al tomar una decisión A menudo refleja el grado de utilidad Calidad o lujo Que los grupos particulares de clientes Pueden exigir a determinados niveles de precios La relación precio-calidad Es importante para el cliente sofisticado Mientras para otros solamente El precio puede ser lo más importante Puesto que en la mayor parte de los mercados Un aumento de precios Tiende a reducir la demanda El propio tamaño del grupo de clientes Es en sí Una función de la decisión sobre precios El valor que un producto o servicio tiene Para un cliente decidido a comprarlo Puede comprender Desde aspectos intangibles Como atractivo Autosatisfacción Lujo O imagen de la marca Hasta atributos tangibles Como rendimiento Duración Costo de uso Comodidad Valor de reventa Condiciones de pago Disponibilidad de partes de repuesto O ventajas de los locales de ventas y servicio Debido a que el valor que el producto proyecta al cliente Difiere según sus deseos o necesidades Un cuidadoso análisis de estos Conducirá a una segmentación estratégica eficaz La segmentación por cobertura de clientes Otra forma de segmentar el mercado Puede provenir de las propias circunstancias de la corporación A pesar de que exista un vasto grupo o subgrupo de clientes con gustos o necesidades similares La capacidad de la corporación para satisfacerlos puede estar restringida por la carencia de recursos suficientes, por vacíos en la cobertura del mercado en relación con la competencia o por el costo de servir a un mercado fragmentado a un precio atractivo para el cliente, quien, si estima el precio demasiado alto, siempre puede marcharse sin el producto o tratar de adquirirlo. Este tipo de segmentación estratégica surge generalmente de un estudio del equilibrio entre los costos de comercialización y la amplitud de la cobertura del mercado. Los costos de comercialización Entre los costos de comercialización En la relación con que se desea atacar el grupo de clientes que se tiene por objetivo En la relación entre cobertura y costos siempre aparece finalmente un punto en el cual el rendimiento empieza a decrecer Por ello, la tarea de la corporación consiste en mejorar el alcance de su cobertura de mercado, ya sea geográfico o de canales de distribución, con objeto de que sus costos de comercialización le proporcionen una ventaja relativa respecto a la competencia Como se muestra en la figura 9.2 A menudo, las compañías sofisticadas cuentan con una clara matriz como marco de trabajo para la segmentación estratégica Esta hace la distinción entre el corte en base a los objetivos de los clientes tipo 1 y el corte en base a su propia capacidad de cobertura del mercado, los clientes tipo 2 Aquí, la tarea decisiva es asegurar que la corporación pueda, en forma positiva, diferenciar sus productos y o servicios de los de la competencia en cada uno de los segmentos seleccionados O sea, los cuadros sombreados marcados con un puntito en la matriz Cambios en la segmentación del mercado En un mercado fieramente competitivo, es muy probable que la corporación y sus principales competidores seccionen el mercado en partes muy similares Por lo tanto, a lo largo de un extenso periodo, la eficacia de determinada segmentación estratégica inicial irá declinando Si esto sucede, resulta conveniente seleccionar un pequeño grupo de clientes clave y examinar una vez más aquello que realmente están buscando Un fabricante de equipos de copiado facsimilar, acostumbrado a clasificar a sus clientes de acuerdo con el desempeño de las máquinas Es decir, de alta velocidad y de baja velocidad Decidió investigar por qué las grandes corporaciones por lo general tenían pocas máquinas o ninguna Y mostraban poco interés por comprar el equipo del que disponían El estudio descubrió que el cliente grande típico contaba con numerosas oficinas regionales de ventas Que cubrían todo el país Pero que no le resultaba práctico establecer una red nacional de facsimiles Porque los equipos de alta y baja velocidad no eran compatibles Y no podían conectarse entre sí Este fabricante decidió desarrollar una máquina de velocidad intermedia Transmisión de los minutos Y hacer una nueva segmentación del mercado de acuerdo con las necesidades que tenían sus clientes De establecer redes de comunicación locales, regionales o nacionales Al proveer a estos grupos de clientes con equipos lentos, normales o lento-normales respectivamente Además de equipos de fácil y rápido en tronque La compañía pudo darse el lujo de deshacerse de los clientes difíciles Que requerían de muchas interfaces entre equipos de baja y alta velocidades Cambios estructurales Los segmentos de mercado están en perpetuo flujo Las fuerzas ambientales cambian constantemente los gustos y aversiones de los clientes Alterando la utilidad de las líneas de productos y modificando las prioridades de compra Entre otras fuerzas Las tendencias en el medio ambiente sociopolítico Las nuevas disposiciones gubernamentales Y las amenazas de reemplazo provenientes de otros tipos de productos y servicios Son causas inevitables de cambios periódicos En las posiciones relativas de las 3C estratégicas Las 3C estratégicas Cada vez que estos cambios ocurren A la organización se le presentan nuevas oportunidades y amenazas Ya vimos que existen dos tipos de segmentación La primera está fundamentada en lo que quieren los clientes La segunda se basa en la cobertura del mercado En consecuencia Los segmentos del mercado pueden sufrir dos tipos de posibles cambios estructurales Uno causado por cambios en los objetivos de los usuarios a medida que transcurre el tiempo El otro causado por los cambios en la distribución de los usuarios Estos es geográficos o demográficos Los cambios estructurales por lo general Obligan a la corporación a movilizar sus recursos Ya sea de un segmento por automercado a otro Por ejemplo Del noreste al centro sur Ya sea de una función a otra Cambio en las aplicaciones Cambio en las aplicaciones Si los objetivos de los consumidores cambian con el tiempo En algún momento la corporación se verá obligada a considerar ofrecer un producto o servicio diferente Desde fines del decenio de los 60 por ejemplo Nuevas fuerzas económicas han cambiado los objetivos costo-beneficio de muchos propietarios de automóviles Esto condujo a la introducción por parte de Honda, Suzuki, Daihatsu y algunos fabricantes europeos De pequeños automóviles urbanos para los clientes interesados básicamente en conducir distancias cortas Para ir de compras o para otros menesteres dentro de las áreas urbanas congestionadas En este mismo contexto Las costosas tarifas aéreas ya solo se justifican Porque el tiempo se ha vuelto el recurso más escaso de los ejecutivos Aquí cabe mencionar el calefactor ambiental de la Mitsubishi Electric Company El cual impele aire del exterior para lograr mejor combustión y expele el dióxido de carbono Y que ha tenido éxito fenomenal en Japón Debido a que la gente está cada vez más consciente de su salud y la contaminación ambiental Hace 10 años cuando la gente compraba calefactores simplemente para calentarse El calefactor ambiental no hubiera podido competir Porque su costo de operación era marginalmente más alto que el de las estufas de queroseno Por la misma razón Las ventas de montacargas impulsados por baterías eléctricas Han ido en aumento en Japón A pesar de su bajo poder y sus complicados requisitos de mantenimiento Solo porque los operadores están hartos del ruido La vibración y los gases de escape producidos por los modelos impulsados por motores de gasolina o diésel Incluso hay unos que son que queman gas Al influir en los objetivos de los usuarios Fundamentos tan fuertes como estos crean innumerables oportunidades de reemplazo En vez de considerar este fenómeno como simple cambio en la mezcla de productos Por ejemplo, de montacargas de gasolina a montacargas de baterías Deberíamos tratar de comprender las causas que lo fundamentan Solo entonces estaremos en condiciones de anticiparnos a su impacto ¿Qué segmentos tienen probabilidades de cambiar? ¿Hasta dónde puede llegar el cambio? ¿Y cuáles son los factores que influirán en el índice de cambio? Desde un punto de vista estratégico La corporación necesita establecer mejor posición Que la de la competencia En los segmentos de mercado que vayan surgiendo Al estar en condiciones de ofrecer productos diferenciados Que tengan más atractivos para la nueva generación de clientes Que para la anterior Puede sacar ventaja de las fuerzas impulsoras En las formas que parezcan ofrecer mayores probabilidades de crecimiento Y rentabilidad que para sus competidores Cambios en la mezcla de los clientes La segunda categoría de cambios En la segmentación del mercado Surge allí donde las fuerzas impulsoras Están alterando la distribución de la mezcla de los usuarios A medida que pasa el tiempo Influyendo en la demografía Los canales de distribución El tamaño de la clientela Y demás factores de esta índole Este tipo de cambio exige Una transferencia de la asignación de los recursos de la corporación Y o un cambio en el nivel absoluto De los recursos comprometidos por la corporación en el negocio Salvo que los recursos se reasignen en la forma dictada Apropiada por los cambios estructurales ocurridos El crecimiento de un segmento del mercado En el cual la compañía está relativamente débil Puede conducir a una importante pérdida En la participación del mercado total Por ejemplo Un fabricante de camiones Descubrió que el número de propietarios De un solo camión Estaba aumentando en comparación Con los propietarios de grandes flotillas Esta compañía era muy fuerte En el segmento de cuentas corporativas Con una fuerza de venta de tiempo completo Sin embargo En el sector de propietarios de un solo camión En el cual sus competidores dependían con éxito De sus distribuidores para vender sus productos La compañía estaba bastante débil A pesar de que en forma porcentual La participación de este fabricante Tanto en los segmentos de cuentas corporativas Como de cuentas individuales Se mantenía virtualmente constante Su participación general en el mercado Estaba disminuyendo Sobre todo debido Al crecimiento relativo De un segmento del mercado En el que estaba mal representado Para corregir esta situación La directiva podía aumentar su fuerza de ventas directa Para permitirle cubrir El segmento privado fragmentado O reforzar su distribución Localizando distribuidores Cuyas ventas y recursos distributivos Pudiesen ser compartidos Con corporaciones complementarias O competitivas En este caso Este productor podía permitirse Escoger la primera alternativa Lo que acabó haciendo Fue expandir su fuerza de ventas En un 20% Utilizándola exclusivamente Para atacar el segmento de mercado Compuesto por propietarios De un solo camión Y en un año y medio Logró aumentar en más del 5% Su participación En este creciente segmento del mercado Cambios similares Se están llevando a cabo En el sector de equipos de oficina Por ejemplo Copiadoras de papel común En aparatos comerciales electrónicos Por ejemplo Registradoras electrónicas Y equipo para la construcción De hecho Muy pocas compañías Pierden mercado En la competencia frontal De acuerdo con mi experiencia En la mayoría de los casos Una corporación Pierde mercado Debido a cambios estructurales Es decir Al mayor crecimiento De su segmento débil En comparación Con su segmento fuerte Vigilancia de las tendencias Normalmente Los cambios estructurales Son lentos Y los procesos Incrementales Son imperceptibles De un año a otro Para quienes laboran Dentro del negocio Una tendencia definida Solo tiene tendencia A emerger Después de un periodo Prolongado Digamos de 5 A 10 años Por ello En la planeación estratégica Resulta crítico El análisis De los cambios En la importancia Relativa De los segmentos De mercado A través De periodos Más bien Largos Si se presentan Cambios significativos El primer paso Consiste En analizar Las fuerzas En juego Y extrapolarlas Hacia el futuro Lo suficiente Para asegurarse De que la compañía Puede leer El medio ambiente Un poco más allá Que sus competidores Si una acción Del gobierno O una crisis económica Como la de energéticos Causa un cambio rápido En las condiciones Limitantes del mercado La dirección Tendrá que preguntarse Si el impacto Del cambio Hace necesario Un cambio En la estrategia Y o una acción A tiempo Para aprovechar Cualquier oportunidad De nuevos negocios Que las fuerzas En juego Hubiesen abierto Las estrategias Basadas en el cliente Son el fundamento De toda Estrategia Salvo que la compañía Vea con adjetividad La forma En que las necesidades Intrínsecas De sus clientes Van cambiando Con el tiempo Sus competidores Algún día Pondrán a prueba El status quo Por esto No debe haber duda De que la principal Preocupación De una corporación Debe centrarse En el interés De sus clientes Y no En el interés De sus accionistas O demás grupos De intereses A largo plazo La corporación Que haya demostrado Genuino interés Por sus clientes Será La que atraiga A los inversionistas En un mundo libre Y económicamente Competitivo El desempeño De una corporación No tendrá estabilidad Si permite Que su atención Sea parte De su misión Básica De negocios Servir A los clientes Si logra En forma constante Tener éxito Sirviendo A sus clientes Con más eficacia Que sus competidores Las utilidades Le llegarán Como derivación Demasiadas corporaciones Pierden de vista Este punto Actualmente Al grado De que llegan A olvidar Hasta el negocio En el que están Involucradas Tal como hicieron Los monopolios japoneses De preguerra Llamados Saibatsu O los conglomerados Estadounidenses Mal acoplados De las últimas décadas Estas corporaciones Tienden a participar En los negocios En forma Más o menos Indiscriminada Y en esa misma forma Los manejan Pocas de esas compañías Logran desarrollar Un negocio Y mantener Una posición De liderazgo Rentable Página 115 Tincel 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 Tincel